Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Esto es para la baby Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Arrimarme y convertirme En no sé qué Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Le atrasaste me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has enamorado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte Y a pedirte bésame Yo te encontré Yo te encontré el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé 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 Y ahora ¡Gracias!